¿Has sentido alguna vez como tus emociones te controlan a ti en lugar de ser al revés? Como si no pudieras hacer las cosas que necesitas hacer porque las emociones que estás sintiendo parece que dirigen el rumbo de todo. En este vídeo te voy a enseñar cómo cambiar esto utilizando la química de los aceites esenciales para que te ayuden a gestionar la manera en la que piensas, en la que sientes y en cómo actúas. ¡Me presento! Soy María Ángeles Marín, fundadora de Mamá Esencial y desde este canal te enseño todo lo que sé sobre aceites esenciales y de hecho hoy te voy a enseñar una de las herramientas más poderosas que tengo a la hora de trabajar y es cómo los aceites esenciales me ayudan en mi trabajo emocional. Comencé a utilizar aceites esenciales hace ya casi 10 años y desde casi mis comienzos ya me puse a investigar y a buscar sobre el efecto que tenían los aceites esenciales sobre mis emociones y sobre el sistema límico. Y aunque hace tanto tiempo que utilizo aceites esenciales nunca he parado de investigar, de leer y de hacer cursos sobre psicoaromaterapia que es como se llama específicamente a la parte de la aromaterapia que trata con las emociones y cómo se utilizan los aceites esenciales para gestionarlas. Así que como te decía desde el primer momento pues utilicé aceites esenciales para gestionar mis emociones y las de mis clientas, para ayudarnos a gestionar situaciones que nos sobrepasan, para gestionar situaciones desde la tranquilidad, para cambiar creencias limitantes y también para cambiar nuestra manera de pensar y de sentirnos. También los utilizo para mostrarnos al mundo como somos de verdad y para gestionar nuestros negocios y nuestra vida con nuestra familia. Así que en el vídeo de hoy vamos a profundizar un poquito sobre este tema para entender cómo los aceites esenciales pues pueden impactar en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Pero primero necesitas saber un poco un poco sobre cómo funciona tu cerebro. En el cerebro tenemos el sistema límbico y muchas veces se le conoce como el centro de las emociones porque literalmente cada pensamiento, cada emoción, cada memoria de la que seamos conscientes o no seamos conscientes de ella, cada reacción, nuestros rasgos hasta nuestros rasgos de la personalidad, nuestros sentimientos de intranquilidad o cualquier lección que hayas aprendido en esta vida está aquí almacenada, en el sistema límbico para que lo entiendas mejor. A ver, imagina que el sistema límbico es como si fuera una caja donde guardamos un montón de cosas y uno de sus trabajos es ayudarte a procesar cualquier situación que estás viviendo en cuestión de fracciones de segundo para ayudarte a determinar basándose en situaciones pasadas cuál es la mejor manera o la manera más segura para ti de pensar, de sentir o de reaccionar en ese mismo momento. Simplemente se trata de un mecanismo de autoprotección para asegurarte que bueno pues que estás protegido, que estás seguro, que estás en tu zona de confort y de que no vas a sufrir ningún daño. Además, toda esta información está guardada en tu cerebro de manera que es casi imposible de acceder a ella. Por eso también es tan frustrante cuando intentamos cambiar estas emociones y sentimos que no podemos hacerlo. Bueno, imagina también otra idea que tus pensamientos y tus emociones son como... Hola, hola, hola. Bueno, pues iba a explicar que son como las ruedas. ¿Me dejas que siga explicando? Bueno, ¿la llamas Miguel? Ahí va. Bueno, ¿qué os iba diciendo? Vamos a seguir. Bueno, imagina que tus pensamientos y tus emociones son como las ruedas de un camión que hace pues una y otra vez la misma ruta pues en un campo de tierra, ¿no? En una pista de estas de tierra y que al final, pues de tanto pasar por el mismo sitio, pues se crean unos surcos muy profundos en la tierra. Y según, bueno, piensan en esta imagen que te puede servir como metáfora para entender que estos surcos son como si nosotros literalmente pues nos quedamos atascados en ellos porque son como nuestros pensamientos o nuestros patrones emocionales y nuestra mente se queda ahí atascada siempre y siempre va por el mismo camino hasta incluso depende de cómo sea de profundo el surco, si llueve, si hace mal tiempo, hasta nos podemos quedar ahí atascados. Y que de hecho, además, podemos tener esta sensación de que es imposible salir de ahí, que estamos súper atascados y que no hay manera de que podamos superar esa situación o superar ese obstáculo. Bueno, por otro lado, también en tu sistema límbico hay una parte que se llama bulbo olfatorio, que es literalmente tu sentido del olfato. Y realmente es único porque es el único de tus sentidos que se procesa en esta parte de tu cerebro junto con tus pensamientos y tus emociones. Tu bulbo olfatorio envía directamente información a tu sistema límbico, pero no solo transmite información, sino que de hecho también transmite todas las cosas que están relacionadas con ese olor que estás sintiendo en ese momento. Y esto se debe a que tus neuronas olfatorias son capaces de aprender y recordar información y además están todo el tiempo bajo un proceso que se llama neurogénesis, que esto significa que están constantemente renovándose. En un periodo de entre 6 a 10 semanas hay neuronas nuevas que están listas para aprender nueva información que se transmite a tu sistema límbico como mensajes nuevos. Bueno, vas a decir vaya rollo que me está pegando esta, pero es muy importante que entiendas todo esto para ahora puedas entender también cómo gestionar tus emociones con los aceites esenciales y con su aroma. De todas maneras, antes de seguir avanzando, vamos a hablar un momento también sobre los aceites esenciales y todo lo que necesitas saber que esté relacionado con este tema, como te decía. Bueno, los aceites esenciales están compuestos por moléculas aromáticas y hoy en día ya sabemos mucho más sobre cómo funcionan en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la lavanda, pues nos calma y nos relaja o la menta, la menta es ideal, bueno, pues para la barriguita o la copa IVA cuida de nuestra piel. Todo esto, pues lo utilizamos en nuestro cuerpo, pues de la misma manera que estos aceites esenciales cuidan de diferentes partes de nuestro cuerpo, las moléculas aromáticas también trabajan de la misma manera en los diferentes sistemas de nuestro cerebro. De manera que trabajando a través del sistema olfatorio, algunos aceites esenciales van a ser calmantes para nuestras emociones, otros van a ser estimulantes, otros nos traerán memorias del pasado o recuerdos, otros nos pueden ayudar con procesos traumáticos que hemos vivido, también nos pueden ayudar a sentirnos con más confianza y con más coraje y muchísimas cosas más. Y todo esto lo consiguen al interactuar el aceite esencial, el aroma, con el sistema límbico por ellos mismos o también cuando los usas con otra práctica de crecimiento personal, que ahora os diré cuáles pueden ser estas. Cualquier persona puede utilizar aceites esenciales y sentirse mejor en cuestión de minutos. Por ejemplo, puedes poner en tu difusor aceites esenciales que provienen de flores, como yo por ejemplo tengo aquí el jazmín o de árboles, que te van a ayudar a calmarte o incluso te van a ayudar a la hora de ir a dormir. O los aceites cítricos o los mentolados para que te ayuden a despertarte y para que tengas más energía a lo mejor por la mañana. Esto lo consigues así rápido. Sin embargo, si lo que tú quieres es utilizar los aceites esenciales para reescribir la manera en la que piensas y en la que sientes, hacerlo de esta manera. Informar, pues no es la manera para conseguirlo, porque cuando los uses de manera informal, lo que sucede es simplemente que tienes una respuesta química de tu cerebro por el aroma de ese aceite esencial, que de paso se ha dicho en ese mismo momento te puede resultar de gran ayuda, pero no es algo que te va a ayudar a cambiar hábitos o patrones a largo plazo que tienes en tu cerebro. Cuando lo que quieres es cambiar de manera permanente la manera en la que piensas, la manera en la que sientes o la manera en la que actúas en cambiar pensamientos o patrones limitantes o superar miedos muy profundos, pues lo que necesitas es hacer un acercamiento mucho más disciplinado para conseguir el beneficio que te pueden proporcionar los aceites esenciales. ¿Te acuerdas cuando antes te estaba pegando el rollo y te estaba diciendo, te estaba mencionando que el bulbo olfatorio transmite mensajes asociados a un aroma? Esta es la clave. Cuando usas el aceite esencial correcto, con las herramientas correctas, como puede ser, ¿qué herramientas podrían ser? Bueno, pues o ir a terapia o escribir, hacer journaling, utilizando afirmaciones positivas a través de la meditación o con cualquier otra manera de trabajar tu crecimiento personal. Los aceites esenciales que estás utilizando no solo interactúan a nivel químico, sino que el bulbo olfatorio transporta todos estos mensajes positivos que estás creando o que estás experimentando directamente al sistema límbico para que se vuelvan a escribir con una nueva programación en tu cerebro. Así que los aceites esenciales te pueden hacer sentir muy bien, pero lo mejor de todo es que cuando los utilizas con las herramientas, como te decía antes, adecuadas, puedes hacer que esto sea permanente. Bueno, y ahora déjame que te diga algunas formas que puedes trabajar, trabajar esto de la manera correcta y que así también puedas obtener resultados. Voy a compartir contigo las cinco reglas que yo considero que son claves para tener éxito a la hora de utilizar aceites esenciales con tus emociones y todo lo que te comentaba anteriormente en el vídeo. La primera regla. La constancia es clave. La primera regla es que debes ser constante. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tienes o que haces está reforzando los patrones que ya tienes. Así que esto significa que para ver resultados y poder cambiar estas cosas necesitas ser constante, tanto en el trabajo que estás haciendo como con los aceites esenciales que estás utilizando. Así que mi recomendación es que crees una práctica diaria de desarrollo o crecimiento personal y que a esta práctica incorpores los mismos aceites esenciales cada día. Además, asegúrate de que llevas siempre estos aceites contigo y que los pones en el difusor también a lo largo del día. De esta manera, cuando haces tu práctica personal, vas a crear una conexión entre el aroma del aceite esencial y el trabajo que estás haciendo. Y con tan solo percatarte del aroma de ese aceite esencial, en algún momento del día vas a traer ese trabajo que has hecho una y otra vez a tu manera de sentir. La segunda regla. Los resultados no son inmediatos. La segunda regla es que te des tiempo, que te des permiso suficiente para que puedas ver resultados de verdad. Esto no va a funcionar si lo haces solo una semana y después ya te aburres y dejas de hacerlo y tiras la toalla. ¿Te acuerdas cuando te estaba explicando sobre estas neuronas olfatorias que se regeneran en un plazo de entre 6 y 10 semanas? Pues por este motivo te recomiendo que no dejes de hacer este trabajo personal con los mismos aceites esenciales y con las mismas herramientas que quieras utilizar durante al menos ese periodo de tiempo. La tercera regla. No utilices aceites esenciales de mala calidad. La regla número 3 es que no uses aceites esenciales de mala calidad. Y como ya sabes, yo solo utilizo los aceites esenciales de Young Living por diferentes razones. Y una de ellas es que personalmente creo que los aceites esenciales de Young Living son los aceites esenciales de mayor calidad que puedes encontrar y que además nunca he visto aceites esenciales que funcionan como los de Young Living y que te pueden ayudar tanto a las personas a nivel emocional como a nivel físico. Es alucinante lo que puedes conseguir a nivel emocional con un aceite esencial de Young Living. Normalmente cuando encuentras un aceite esencial muy barato ten en cuenta que se trata de un aceite adulterado y de mala calidad. Hoy en día los aceites esenciales son tan populares que por desgracia este tipo de aceites esenciales es lo que más fácilmente se encuentra en el mercado. Los aceites baratos y de mala calidad. Realmente lo que buscan con este tipo de aceites es competir con el precio y no con la calidad y realmente pues yo personalmente no quiero oler nada de ese tipo de calidad que vaya a mi sistema límbico. La cuarta regla. Sé específica. La regla número 4 es que es necesario ser específico tanto en el trabajo que quieres realizar como con los aceites esenciales que vas a utilizar para obtener ese cambio. Muchos aceites esenciales tienen muchas propiedades muy parecidas pero sí que es verdad que tienen pequeñas variaciones de para qué sirven. Así que es muy importante saber qué aceite necesitas para lo que quieres trabajarte. A mí personalmente me encantan utilizar las mezclas que ya están preparadas de Young Living porque ya específicamente pues están formuladas para trabajar algo en concreto sin tener que estar yo comprando un montón de aceites esenciales y después tener que estar formulando. Por ejemplo, hay una mezcla que se llama Valor, que es para el coraje, una mezcla que se llama Surrender, que es para confiar, una mezcla que se llama Motivation, que es para la motivación. Pero de todos modos, si tú quieres preparar tus propias mezclas porque ya tienes aceites esenciales de calidad en casa, te voy a dar una pequeña ayuda para que sepas cómo las diferentes categorías en las que se dividen los aceites esenciales pueden ayudarte a nivel emocional. Por ejemplo, los aceites florales como este que yo tengo aquí de jazmín pues van a ser calmantes y relajantes. Los aceites esenciales que provienen de árboles son aceites muy equilibrantes y además te ayudan a enraizarte. Los aceites mentolados como la menta o la menta verde o la hierbabuena son también muy vigorizantes y estimulantes y los aceites cítricos pues son también aceites que aportan mucha alegría, mucho vigor, que te aportan optimismo. Después hay aceites especiados, los aceites especiados como la canela, la nuez moscada, estos son vigorezantes, aportan calidez, son reconfortantes y son también motivadores. Los aceites que provienen de maderas pues son, estabilizan, fortalecen y empoderan. Y después aceites que provienen de resinas pues son calmantes, tranquilizantes, reconfortantes y también van genial para los momentos en los que los quieres utilizar para la meditación. Y por último, otra categoría hay más, los aceites herbáceos que también, bueno, pues ayudan mucho a aclarar la mente y nos llenan de paz y nos equilibran y nos calman. Bueno, la quinta y última regla. No elijas el aceite esencial por su aroma. Y esto puede traer un poco de controversia. Bueno, esta última regla es que no elijas el aceite esencial con el que quieres trabajar basándote solo en su aroma. Sí que es cierto que la manera en la que respondemos a un aceite esencial, es decir, si nos gusta o no nos gusta su aroma, nos puede dar alguna pista sobre lo que necesitamos. Pero el hecho de que no te guste un aceite esencial no significa que no vaya a hacer su trabajo. Así que elige tu aceite esencial con el que quieres trabajar basándote en sus beneficios y no en su aroma. De todos modos, sí que es cierto que tienes que prestar atención a la reacción que tienes en relación a ese aceite esencial. Por mi experiencia personal, pues me he dado cuenta de que normalmente lo más típico es que hay tres tipos de reacciones ante el aroma de un aceite esencial. Hay personas a las que le va a encantar el aroma, le va a chiflar el aroma y por el contrario, por el contrario, a otras personas pues le puede suponer a ese aroma una total repulsión. Y después la tercera manera de reaccionar es que una persona dice bueno, pues a mí ni me gusta ni me disgusta. Pues vale, un aceite esencial más. En mi experiencia personal también te cuento que cuando alguien siente una potente atracción hacia el aroma de un aceite esencial, esto puede ayudar a predisponer que estemos listos para tomar conciencia sobre ciertas emociones o sobre ciertos temas en especial. Quizás, de hecho, hasta ya sabemos que necesitamos trabajar con ellos y no nos sentimos listos para hacerlo. Cuando sentimos una fuerte repulsión hacia un aceite esencial puede significar que estemos trayendo a la superficie algo para lo que puede que todavía no estemos listos para trabajarlo o que no seamos conscientes de lo que puede que tengamos a lo que le tengamos resistencia o a querer hacer, tengamos resistencia a querer hacer ese trabajo con esa emoción o con ese sentimiento. Y cuando el aroma nos resulta indiferente, pues bueno, es indiferente y ya está. No hay que darle más vueltas. Además, te sugiero que tomes notas sobre cuál es tu respuesta inicial a un aceite esencial y que prestes atención a cómo tu respuesta hacia ese aceite esencial va cambiando a medida que vas trabajando con el aceite esencial en concreto. Tanto la manera en que te hace sentir el aceite esencial y cómo percibes su aroma va a cambiar en base a tu estado emocional de ese momento en concreto. Esto lo tienes que tener muy en cuenta. Y a medida que vas trabajando en diferentes áreas y tus emociones comienzan a cambiar, ten también en cuenta, ten por cierto, que tu respuesta a ese aceite esencial también puede cambiar. Bueno, como puedes ver, este es un tema súper interesante y ahora pues ya sabes cómo trabajar con aceites esenciales y con emociones y también sabes cuáles son las cinco reglas para asegurarte de que vas a conseguir los mejores resultados al trabajar con tus aceites esenciales. Y si resulta que te sientes como un poco abrumada con toda esta información y no sabes por dónde comenzar porque hay tantas emociones diferentes que puedes estar sintiendo y además hay tantos aceites esenciales diferentes y tantas maneras en las que puedes trabajar con ellos, en próximos vídeos te voy a ir mostrando cuáles son mis recomendaciones para trabajar específicamente con aceites esenciales y con las diferentes emociones que podemos sentir. Pero primero necesitaba hacer este vídeo introductorio para que supieras muy bien cómo trabajan los aceites esenciales con tus emociones. Bueno, ha sido un vídeo un poquito largo. Espero que te hayas quedado hasta el final y como siempre os digo si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia no dudes en ponerla en los comentarios. Un besico y hasta el próximo vídeo.